Buenas, soy Eduardo Medina y en esta ocasión voy a mostrar cómo actualizar desde Fedora 36 Silverblue a Fedora 37 Silverblue si habéis aplicado mi receta personal. Y es que parece que la gestión de los paquetes de Firefox han introducido algunos cambios en Fedora 37 y debido a eso si habéis anulado el paquete de Firefox en Fedora 36 Silverblue os podéis encontrar con que el proceso de actualización a Fedora 37 mediante RPM OSTRI no funciona. Si lo hacéis desde la línea de comando os escupe un warning y RPM OSTRI se queda colgado, o sea no progresa y tampoco lo pone fácil para matar el proceso. Y si lo hacéis con Nome Software pues os salta un error con los ficheros temporales y el proceso no se completa. Pues nada, sin más dilación pues procedo a mostrar la máquina. Como veis es Fedora... hay un poquito rápido ¿no? Como veis aquí está Fedora 36, la máquina virtual y vamos a abrir la consola. Como veis el estado de la imagen de Fedora 36 pues Firefox está anulado, Firefox está anulado y aquí he introducido algunos paquetes adicionales. Y bueno, el método que voy a emplear para poder actualizar a Fedora Silverblue 37 es bastante doloroso debido a que voy a proceder a eliminar todas las modificaciones que se hayan hecho en la imagen del sistema. O sea, todos los paquetes RPM que hayan sido anulados van a ser restituidos y todos los paquetes RPM que han sido añadidos van a ser eliminados. Pero antes voy a mostrar el bug que bueno... Ya sé, hay un rebase que prácticamente hacía... Así, si Silverblue pues lo cambiáis por Kinoite pues saltáis a Fedora Kinoite por cierto. Pero bueno, vamos a intentar hacer el rebase para mostrar el bug y esto pues es un proceso que va... Tarda un buen rato porque tiene que descargarse una gran cantidad de datos y de paquete obviamente para generar la imagen de Fedora 37 Silverblue. Y vamos, como acabo de decir, paciencia aquí porque esto tarda bastante. Y después de esperar 350 millones de años aquí sale el bug. Este warning y como veis el proceso se queda colgado. O sea, RPM OSTRI no continúa. Aunque intenté cancelar la transacción de la actualización atómica... Nada, nada. O sea, se queda muerto. Así que nada, lo que hay que hacer aquí es cerrar la terminal como sea. Reiniciar el propio sistema para... Así garantizar que RPM OSTRI, digamos, que se reinicia completamente bien. Que no se quede ahí colgado, ahí medio muerto y funcionando malamente. Y nada, iniciamos sesión, vuelta a la apertura de la consola. Vamos a darle zoom a esto. ¿Y qué voy a hacer? Pues lo que he dicho, o sea, reiniciar toda la imagen del sistema. Eso lo que va a hacer es anular las anulaciones, o sea, retirar las anulaciones. Va a restaurar los paquetes anulados, en este caso Firefox, y va a desinstalar los paquetes instalados. Pero obviamente sí conserva las actualizaciones que se han aplicado hasta el día de hoy, 28 de noviembre de 2022. El comando para resetear RPM OSTRI es el siguiente. RPM OSTRI reset. Voy a poner un poquito más de zoom para que se vea mejor. Y bueno, esperad. Antes, vamos a darle un poquito menos. Está así. RPM OSTRI reset. Y nada, esperar un ratito que deshaga todo lo que ha hecho el usuario. Esto se hace rapidísimo. Así que nada, systemctl. Reboot. Reiniciamos una vez más la computadora. La verdad es que los sistemas inmutables tienen un inconveniente. Y es que tratar directamente con la raíz es un poco aparatoso. Por eso, si vais a instalar una gran cantidad de paquete RPM, es muy recomendable que utilicéis Toolbox o que instaléis Distrobox. Bien, vamos a darle zoom a nuestro sistema. RPM OSTRI status. Y como veis, la imagen de ejecución ahora está limpia con una patena, mientras que la anterior tiene Firefox anulado y algunos paquetes que he añadido. Bien, a partir de aquí sí se puede proceder al rebase. Voy a poner, voy a darle un poco más de zoom para que se vea mejor en esta ocasión, porque ahora es importante que esto funcione correctamente. Y nada, esperar otro ratito y volver a reiniciar, como siempre. Como ya descargamos de antes los paquetes para generar la imagen del sistema, pues esto ha procedido a generar la imagen del tirón. Así que podemos reiniciar una vez más con System CTL Reboot. Aquí Groove ha fallado a la hora de iniciar Fedora Silverblue. Pasa bastante en 9 boxes, pero bueno. Bien hecha lo que bien acaba. Así que me sirve para mostrar este detallito de aquí. Como veis, la última imagen del sistema inicia Fedora Silverblue 37 o Fedora 37 Silverblue. El orden me da igual. Y la penúltima sirve para iniciar Fedora 36 Silverblue. Esto quiere decir que si encontráis algún bug grave en Fedora 37 o tenéis dificultades a la hora de utilizarlo, pues podéis volver a Fedora 36 Silverblue, seguir actualizándolo de forma normal. Y podéis seguir usando Fedora Silverblue algunas semanas más, hasta que Fedora 37 puede ser un poco más pulido. De hecho, sobre todo si utilizáis Workstation en Silverblue, se pueden asumir más riesgo, pero en Workstation recomiendo esperar un mesecito hasta que al menos pulan parte de lo gordo, ¿no? Antes de proceder a la actualización. En fin, arranco Fedora 37 Silverblue. Aquí estamos. Como veis, ha cambiado el wallpaper. Le doy a cerca de... Y aquí lo tenemos. Fedora 37 Silverblue en ejecución. Vamos a darle otra terminal. Vamos a darle un poco caso de zoom. Demasiado. Ahí va. RPM, host, tri. Status, como veis, la imagen de ejecución. EdF27, versión 37, bla, 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 bla. Y la penúltima, la imagen limpia de Fedora 36 que generamos tras aplicar RPM, host, tri, reset. Bien. Ahora tenemos otra vez la versión RPM de Firefox instalada. En Fedora Silverblue 37 o en Fedora 37 Silverblue, a mí el orden me da igual, ya lo he dicho varias veces. La anulación de la versión RPM de Firefox ha cambiado un poquitín. Ahora Firefox tiene que anularse de la siguiente manera. RPM-3, override, remove, Firefox, langpacks, hay que, Firefox, o sea, hay que anular los paquetes de idioma y Firefox. Porque si intentáis anular Firefox directamente os va a dar error. Tenéis que hacerlo de esta manera. Podéis primero anular los paquetes, o sea, poner RPM, host, tri. override, remove, Firefox, langpacks, y después hacer lo mismo y poner Firefox. O poner el comando exentero en este orden y matáis los dos pájaros de un solo tiro. Hay que esperar un ratito para que se lleve el proceso de anulación de los dos paquetes. Y como veis se ha hecho con éxito, o sea, vamos a ver, RPM, vale. Veis, aquí tenemos la nueva imagen con Firefox anulado o eliminado. Y se puede volver a Steam Devices, que este paquete suministra la regla de UDEV para controladores de Steam. Firewall Config, que es la aplicación gráfica para gestionar el Firewall. Android Tools, que son las herramientas para lidiar, vamos, las herramientas de Android para lidiar con un móvil y otras cosas. Y el NeoFetch también lo tenía por ahí instalado. Y bueno, re-instaláis obviamente los paquetes que tengáis. El tema de Android Tools yo lo instaló a este nivel porque las utilizo muy poco. Pero si yo fuera, yo que sé, un desarrollador de Android y trabajase mucho con estas herramientas, pues yo emplearía un contenedor de Toolbox. A ver si en otro vídeo, pues enseño los conceptos más básicos de Toolbox para que tengáis unas mínimas nociones de cómo utilizarlo. Y si sois desarrolladores, pues lo suyo es que empleéis contenedores de Podman y de Toolbox. Vamos a darle adelante con la instalación de los pocos componentes que tenía en este sistema. Como veis, esto debería de, como veis, esta es la versión Flatpak tomada de los repositorios, del repositorio Flatpak de Fedora, ya que no he instalado Flash Hub en este sistema, pero bueno, Flash Hub aquí no pinta nada, esta es la versión RPM. Ya he hecho todo correctamente. Y bueno, ya que lo hemos puesto aquí, vamos a reiniciar una vez más. Está tomando un poco de tiempo ahora. Y como veis, el Firefox que había colocado aquí, que era la versión RPM, ha desaparecido. Vamos a darle un poquito más. Y como veis, la imagen ahora en ejecución de Fedora 37 Server Blue, pues tiene Firefox anulado con su paquete de idioma. Y hemos añadido, o he añadido mejor dicho, unos cuantos componentes, Android Tools, Fireware Config, NeoFetch, Steam Devices. Aquí debería de aparecer, veis, el cortafuego, la configuración del cortafuego. Esto lo enseñé a configurar en otro vídeo que se puede encontrar en la lista de reproducciones de Fedora Workstation. Y bueno, esto es todo. Siguiendo todos los pasos que he mostrado aquí, deberíais de poder actualizar sin problema a Fedora 37 Silver Blue si habéis aplicado mi receta. Si habéis dejado la versión RPM de Firefox, pues deberíais de poder aplicar la actualización a Fedora 37 Silver Blue sin ningún problema. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!